Bueno, ya nosotros hemos terminado de pintar. Es una belleza, ¿no? Una pequeña obra de arte. Aquí también. Pero hay un problema. Aquí no se pudo pintar. Entonces vamos a ver si podemos reparar todo esto. Esta parte. Esta parte. Esta parte. Para pintarla de acuerdo. Para eso nosotros lo que vamos a hacer en mi país es mezclar. Aquí lo que vamos a hacer es. Macillar y para eso tenemos. Este polvo, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos por aquí. Todo esto ya no lo hemos pintado. Pero por aquí también tenemos otro problema. Vamos a reparar ahorita. Ok. Lo vamos a macillar. Mezclar desde en mi país. Después que ya hemos frizado la pared, ¿no? La pared ya está frizada. Entonces, vamos a proceder a preparar la masilla, ¿ok? Para hacer estas varias reparaciones que tenemos aquí. Aquí también hay otra reparación que hay que hacer, ¿ok? Y vamos a ver. Otra reparación aquí. Esa pequeña reparación que hay que hacer. Entonces, para eso, ¿verdad? Nosotros tenemos este producto, ¿verdad? Se aplica directamente. Su característica principal es la de cubrir las imperfecciones que pueda tener el blog. ¿Verdad? Pero primero hay que frizar y después mezclar. Al colocarse sus componentes principales son cemento, cal, polvo. Con una granulometría que al ser aplicada esta deja un espesor ideal para cubrir las imperfecciones en las paredes y protegerlas del nuevo ambiente. Mira que era así suave, ¿no? Cuando yo termine. La masilla está formulada a partir de cementos agregados seleccionados. Que al mezclarse con agua potable forman una pasta de alta adherencia. Ideal para cubrir paredes nuevas de concreto. Ok. Yo realmente le he deseado que yo no estoy obligado a comprar este producto. Yo mismo puedo preparar una masilla. ¿Verdad? La arena con una pequeña malla, ¿no? ¿Qué le digo que se llama cernir? Le agrego un poquito de cemento, un poquito de cal. Allí la tengo ya. Lo he hecho así, pero esta vez compré el producto. ¿Cómo se prepara la superficie? La superficie a aplicar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, aceite, agentes, desmoldantes o cualquier otro tipo de material que pudiera interferir con una correcta adhesión. Para mejorar el rendimiento de la masilla se recomienda eliminar los excesos de mortero. Mortero significa cemento, ¿no? Ok. Para eso, eliminar esos excesos, nosotros hacemos esto. Ahora estamos así, ¿ok? Esta está muy mala, vamos a ver si tiene remedio, ¿ok? Los excesos. Y entonces, este... Entre la junta de los bloques, aquí no son bloques. Simplemente vamos a reparar esto. Ya esto está frizado. Antes de aplicar, recomendable humedecer uniforme y ligeramente la superficie, le vamos a echar un poquito de agua, ¿ok? No mucho, ¿no? Y esto asegura un recubrimiento final y de mejor apariencia y dureza, ¿no? Y entonces, este... Una vez que echa la mezcla, no debo agregar más agua, ya que esto reduce la dureza final del material. Ok. Y entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a mezclar, ¿verdad? Aquí echamos agua y lo vamos a mezclar. Ahora bien, ¿cómo se aplica esa masilla? Pues aquí acabo de comprar esto, ¿verdad? Esto se usa para esto. Perfecto. Hay diferentes tipos. Esta es una económica, hay unas muy caras sofisticadas. ¿Verdad? Ok. Y esta llana, esto le dicen llana, está muy... Vamos a utilizar por... Ahorita, una vez más, ya la vamos a botar y compramos una nueva. Pero para hoy creo que va a servir, ¿no? Ok. Entonces, este... ¿Cómo se aplica? Se moja la superficie, ¿no? Con una llana metálica, esta que está aquí cuadrada. Se extiende el material con movimiento uniforme de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Ok. Y 30... Y esperan 30 minutos y después de la aplicación, con una llana de esponja, que es esta que está aquí, con movimientos circulares, de esta manera. Ok. Y con movimientos circulares. Ajá. ¿Verdad? Se le da el acabado muy bien. Entonces, vamos, pues, a mezclar esto que está aquí. Ya lo estamos mezclando, ¿ok? Entonces, aquí ya lo hemos preparado, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora vamos a humedecer un poquito la pared, ¿no? Muy bien. Humecemos la pared. ¿Verdad? Y procedemos a aplicar la masilla, ¿ok? Bueno, como yo tengo una sola mano aquí, entonces vamos a intentar hacerlo con una sola mano. Y es así como se hace. Veamos. Ya la aplicamos, ¿ok? Y así mismo. ¿Verdad? Continuamos. Continuamos aquí. Muy bien. Vamos, entonces, a seguir. Vamos por aquí. Ahí está. Seguimos. Vamos por allá. Ok. Aquí mismo. Ok. Entonces, vamos a continuar. Continuamos aquí. Ya está. Vamos a esperar media hora antes de pasar la... Esta llana, ¿ok? Esto es un poquito más duro. Y vamos a seguir. Nos queda un poquito todavía. Falta esta parte todavía aquí. Para acá. Aquí. Para acá. Ok. Y ahora, nos falta ya estos dos extremos, ¿ok? Vamos a ver si podemos, ¿ok? Y esta es la última cantidad que nos queda. Para luego continuar con la otra pared. Ya está. Ok. Nos faltó esta parte, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer después. Muchas gracias. Gracias.